Como ya pudieron ver aquí pues es una colaboración más en esta ocasión con tres bellas y hermosisísimas mujeres, tres amiguitas mías que bueno les agradezco infinitamente que aceptaran la invitación y bueno son Karo D, Elizabeth Insanity Nails y Reina Nails y el tema de esta colaboración son los cuatro elementos, cada una de nosotros representará uno de ellos, lo que son tierra, aire, agua y fuego y bueno pues yo les traigo esta propuesta para representar el fuego. Ya aquí tengo preparadas unas bases, dos en color negro, una en color rojo y esta que voy a estar haciendo en este momento que es una en degradado de naranja a rojo. Pues colores característicos de este elemento que bueno es uno de los más fuertes es yo pienso que el que se necesita indiscutiblemente los cuatro son necesarios pero el fuego es como representa como la fuerza, la fortaleza, el poder y bueno pues así lo hemos estado viendo a través de los tiempos ¿no? Y bueno pues mi propuesta es esta, yo espero que les agrade de todo corazón, yo trato de traerles pues ideas originales y que estén al alcance de todos o de todas con el material que tenemos porque pues muchas veces vemos diseños que no contamos nosotros con cierto material ¿no? con ciertas herramientas porque en los lugares en donde vivimos pues no lo venden y no todos tenemos la opción de comprarlos por internet. Entonces bueno pues también hay que tener un poco más de variedad para enseñarle a nuestras clientas o para nosotras mismas y bueno pues esta es una opción. A mi me encanta ya saben hacer este tipo de cosas, la verdad es que todo el tiempo se me están atravesando ideas y agradezco muchísimo de veras a cada una de estas mujeres tan hermosas, ya lo dije al principio que bueno pues que me apoyan y que me siguen en este tipo de cosas. Estoy segura que van a hacer unos diseños increíbles y bueno pues los invito a que pasen a sus canales, ya todos ustedes las conocen y bueno pues que les dejen ahí su apoyo, sus comentarios, yo sé que ya están suscritos por allá pero pues de todas maneras el comentario siempre nos sirve a nosotras, es un aliciente, es una motivación para seguir haciendo este tipo de cosas. Aquí lo que estoy poniendo yo son estas cintillas o holográficas en espejo en tono rojo-naranja igual para tratar de dar este efecto que sería como el efecto lava que se utiliza con papel celofán solo que bueno pues este es sticker y para mí es más fácil ya que no tengo que estarlo adhiriendo con resina se adhiere solito. Lo coloqué tratando de cubrir toda la uña dándole estos reflejos y bueno pues a ver qué tal les parece. Ya saben que con las uñas pues uno de repente batalla por ahí tuve que retirarme las otras a pesar de que quería conservarlas pero bueno tengo compromisos y necesito pues usar mi mano para las prácticas y bueno pues desgraciadamente me las tuve que quitar. También quiero comentarles aquí al final del video va a estar ya el video, valga la redundancia, de la ganadora de los mixes. Traté de hacerlo así lo más claro posible, lo más como se puede decir transparente para que no haya duda o vayan ustedes a pensar que bueno pues que se pueda estar haciendo trampa o algo así porque lo he visto mucho en otros canales. La verdad es que yo estoy muy inconforme, triste al mismo tiempo de que nos engañen porque yo he participado en varios sorteos y hasta la fecha solamente una persona que es Diana del canal de Platinum Nines a quien le mando un saludo. Es la única que me mandó el premio y las otras dos personas bueno pues prefirieron dejarme de hablar, prefirieron ignorarme y bueno no es mi intención quemar a nadie, solamente en la conciencia de cada quien pero bueno en mi canal si hacemos las cosas como debe de ser y aquí está la prueba. Aquí lo que voy a hacer, ya lo había hecho en alguna ocasión anterior pero bueno muchos de ustedes son nuevos y no sé si lo hayan visto, es cubrir con esmalte la uña en color negro, es un esmalte en gel del mismo color y lo que voy a hacer después de curarlo es ponerle una capa de aceite de cutícula. Esto es para que al momento que yo lo cubra con los otros dos colores que voy a estar utilizando en este caso el rojo y el naranja que es en la misma tonalidad de las otras dos uñas, estos se resbalen y se dispersen, esa es la palabra, se dispersen de manera diferente, distinta y pues así lograr este efecto que yo estaba buscando. A mí me gusta mucho este tipo de técnicas, igual lo que es el para hacer el efecto galaxia, a mí se me hace que se ve muy padre y lo único que hay que hacer bueno después de curar es limpiar bien con un poco de alcohol. Aquí en la uña que tengo con base roja únicamente voy a estar utilizando unos flax o flakes de camaleón en tono verde-naranja también para darle este mismo visto, este mismo reflejo, les digo todo es en las mismas tonalidades y bueno pues finalmente voy a hacer lo que es el símbolo del fuego, el que lo representa que es el triángulo, lo voy a estar haciendo en el dedo medio. Aquí bueno un tip es que siempre busquemos cuando vamos a hacer un dibujo sobre la uña un punto de apoyo, si se dan cuenta ahorita yo apoyo mi dedo meñique sobre la misma uña o dedo y así ya puedo hacer trazos pues un poco más derechos porque pues ya ve normalmente nos tiembla la mano, todos tenemos ese problema y así pues ya nos sale. Para hacer el triángulo pues pongo un punto medio y luego ya nada más uno las líneas. En la parte de abajo hice unas líneas simulando unas llamas, una llamarada y rellené con un gel en color rojo y por último cubrí este todo el diseño pues con un finish y este es el resultado. Agradezco muchísimo que estén conmigo de verdad yo siempre se los digo y se los voy a repetir, no me voy a cansar de ello. Gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios, por sus buenos deseos y bueno pues espero que sigamos por aquí viéndonos y aquí les voy a dejar ya el vídeo, también no se les olvide pasar con mis compañeras Caro D, Insanity Nails y Reina Nice y bueno pues esta semana va a ser semana de colaboraciones así que por aquí nos vamos a estar viendo con todo este tipo de cosas. Aquí está el vídeo que les comento, trate de grabarlo así con el celular en la tablet, lo que hago es buscar el vídeo, lo selecciono, selecciono la dirección, la url y me voy a esta aplicación que se llama Random en donde pues se pone el link, se pega y ahí nos dice después de analizar el vídeo cuántos comentarios hubo a ver aquí ya está leyéndolos bueno aquí nos dice que hubo 65 comentarios y pues aquí nada más es ya presionar el botón para que sepamos quién es la ganadora. Aquí el detalle es acuérdense fue que tenían que traer un invitado al canal y que se suscribiera, ambas personas tenían que tener sus suscripciones visibles y bueno en este caso primero salieron tres personas, tres chicas que les mando saludos, en especial a mi amiguita Meumi que no eran más que sus comentarios normales, no habían traído ningún invitado al canal, no estaban participando y bueno la primera que salió que sí llevó fue Mindy Vidrio quien dice saludos muy bonitas, invitó a Alexis Velázquez me fui a checar la página de Mindy y el canal de Mindy perdón y efectivamente ahorita ustedes van a poder comprobar que en su canal aparece la suscripción al mí es muy importante miren aquí es como se hace que pongan sus canales visibles cuando estén participando chicas porque mucha gente ha perdido sorteos grandes premios por no tenerlos visibles entonces todo es en la configuración nada más ponerlos de modo visible obviamente chequea su invitado y también está suscrito a mi canal muchísimas gracias los quiero muchísimo nos vemos pronto bye bye